El congresista de la República, Manuel Cerillo Basalar, celebró los 60 años de elevación a ciudad del distrito de Guáñec, de la provincia de Llaullos. La ceremonia se inició entonando las sagradas notas del himno nacional y con la presentación de la profesora Nelly de Azullo, quien inauguró el evento e hizo un prólogo sobre el distrito de Guáñec y el proceso que se dio para que se promulgue la ley 12082 que eleva a Guáñec a la categoría de ciudad. Seguidamente, el alcalde de Guáñec, Eugenio Jiménez Mendoza, dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes e hizo una remembranza sobre los inicios de la ciudad y resaltó la ley número 12082 que elevó a ciudad al distrito de Guáñec el 5 de marzo del año 1954. Además, agradeció al congresista Manuel Cerillo Basalar por el desprendimiento que tuvo para apoyar en el Congreso de la República con la organización del evento. El discurso de orden estuvo a cargo del doctor Rosalino Reyes Isla, quien hizo una remembranza del distrito de Guáñec y sus anexos, donde se destacó datos históricos como su fundación, su patrimonio cultural, el comercio de la época, entre otros. Por su lado, el congresista Manuel Cerillo Basalar felicitó al alcalde de Guáñec y a todas las personas que hicieron posible el evento significativo donde los pobladores de Guáñec cumplen 60 años de elevación a categoría de ciudad. Asimismo, hizo extensivos los saludos del presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola Peñaranda. Para mí es grato recibir a todos ustedes en este palacio legislativo, ya que las políticas de este nuevo congreso son de puertas abiertas para ustedes. Y para mí, recibirlos de acá me da mucha satisfacción y la verdad de que los felicito que ustedes estén acompañando a su señor alcalde, a las autoridades que representan Guáñec. Hoy día se celebran los 60 años de elevación del pueblo a la categoría de ciudad. También quiero expresar y decirles una comunicación del presidente del Congreso de la República, con Freddy Otárola Peñaranda, quienes están bien gustosos, que dieron todos estos espacios, porque para eso es el Congreso, para juntarlos a ustedes. Aquí, donde siempre tienen su trabajo, pero siempre van a hacer un trito guáñero. Finalmente, los pobladores de Guáñec hicieron una muestra de su cultura a través de una danza que se realizó en la Plaza Simón Bolívar, donde también participó el congresista Manuel Cerillo Basalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!